Con esa actitud, oh, eh Yo no sé lo que tienes tú Que me pones medio cucú Que se joda tú Con esa actitud, oh, eh Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh, baby Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Oh, baby Ay, no sé lo que me pasa Me toca, me mira y me pone mal Si nos vamos por la playa Pa' punta, canela, orilla y el mar, oh, eh Si bailamos una bachata, merenga Una salsa o un batón Con una piña colada Bailando al ritmo de esta canción, oh, eh, oh, eh Y lo que más me gusta